Hola, bienvenidos a un nuevo video de Game Medias Aquí en mi revancha en el mapa survival de la isla Que hay que sobrevivir en la isla, que la otra vez morí muy pronto Duré 20 minutos por ahí Esta vez vengo con mi revancha ya que ya sé lo que hay que hacer O por lo menos sé una parte de lo que hay que hacer Y esta vez no me voy a hacer una casa O eso creo, por lo menos directamente de una Si me voy a poner a picar voy a usar la arcilla Y voy a tratar de usar el horno De alguna forma Estos carteritos me los voy a llevar porque creo que me van a servir Ok Tengo 20 de madera Y tengo que craftear Vamos llegando Y vamos a dejar el coso acá Vamos a hacer pum pum Y tenemos el pico Lo demás lo voy a dejar Voy a buscar toda esta arcilla Esta vez creo que voy a durar más No voy La otra vez duré un día nada más en todo el juego O sea en el juego 20 minutos en la vida real Y esta vez Esta vez voy a durar bastante Lo sé Por lo menos Mientras encuentre comida Lo malo es que esta vez no busqué en el árbol Y no tengo mi manzanita Creo que no voy a tener manzanita Bueno Bueno la otra vez tenía un regalito porque era la manzanita Que cuando tuviera hambre la comía Y Se me recargaba El hambre Je Bueno Entonces Creo que voy a necesitar un pico más Creo que ya empiezo a desperdiciar las cosas Un pico más Un pico más Y voy a empezar a cavar Arena con arena Ok Ya encontramos Uy Oh que útil No sabía que había minas acá Acá Tengo carbón Y con el carbón puedo comer la arcilla Me empiezo a arrepentir de las cosas Como haberme creado otro pico Pero Tal vez esto no dure mucho Así que Tal vez me sea De suerte Lo malo es que tengo pocas cosas para subir Acá hay hierro Que bien Ay no No lo tenía que picar con este pico Bueno No importa La verdad que no estoy viendo nada Pero mientras cuide Las cosas que De verdad valen la pena De verdad valen la pena Ay no sé Que hay Que hay No veo nada Ay 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 Uy Uy Que suerte Y ahora Y ahora Esperar Ay Puedo plantar árboles No sé No sé No sé Hacer para que crezcan Lo voy a dejar ahí Ah con arcillas se hacen los ladrillos Pico ladrillos Pico ladrillos Que tengo que hacer Un pico con ladrillos No puedo hacer Una casa con ladrillos El problema El problema es que no sé No sé cómo craftearlo Y estos árboles ¿Cuándo van a crecer? Uy El problema es la comida También Ojalá me pudiera comer Un ladrillo O algo por el estilo ¿Dónde voy a conseguir comida? Voy a dejar mis ladrillos Haciéndose en el horno Y me voy a minar Detrás de esto debe haber algo útil Por lo menos tengo piedra Vamos por la piedra Que me va a ayudar A vivir Bastante tiempo Me va a servir Para hacerme Nuevos picos Ok Esta vez Vamos bien El problema es que Si no tengo para comer ¿Cómo voy a hacer para comer? Ok Ya está mi ladrillo Mi ladrillo Hecho A ver ¿Qué puedo hacer? No ¿Qué puedo hacer? A ver si se hiciera una escalera ¿A ver si se hiciera una escalera? ¿A ver si se hiciera una escalera? No No sé qué hacer con esto No sé No sé No sé No sé Ya había dicho Había que saber jugar Si quemó la ladrilla Imposible Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Seguirá haciendo la arcilla ¿Puedo quemar esto? ¿Puedo quemar esto? ¿Puedo quemar esto? ¿Puedo quemar esto? Si no es Pero bueno A ver Ahora Me voy a hacer un pico De piedra Ya está empezando la parte Fíjense La que me empieza a agarrar hambre Y ¿Qué voy a hacer? Me voy a terminar muriendo de hambre Esta vez Otra vez fue un suicidio Acá está Está el hierro Había más hierro Pero Yo hice algo Que no tenía que hacer Voy a ver Si logro hacer Una agujera Otra vez La conciencia Me llama Que no veo nada ¡Basta! ¡Vamos! ¡Oh Dios! Pero me voy a morir Por un montón De pedazos de Arena Que caigan arriba mío ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 Digamos que me morí por eso El objetivo del mapa es no morirse con nada Es Digo Es una vez que te morís No podés jugar más Pero bueno Yo vine a esa trampita Acá Mientras ustedes vean El video adelantado Y no vean El crimen que cometí No hay problema Y lo bueno es que se me recargo La comida Y no me voy a morir De hambre Está bien Ya fue Morí de una forma muy fea Muy muy fea Y bueno Tengo que cumplir Las reglas Del coso ¿Viste? Así que Me gustaría Haber sobrevivido Mucho más Uy ya crecieron las alo Oh mi Dios Bueno Por lo menos Ahora ustedes saben Como 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 Por lo menos sabemos Todos sabemos Todo lo que vimos Este video Sabemos Como poder hacer las cosas Para sobrevivir Mucho 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 más En la próxima Uy un creeper En la próxima ronda Así que la próxima vez Que los veo Ustedes Vamos a sobrevivir Muchísimo Y va a venir Mi tercera revancha Que no me voy a morir Enterrado Un saludo a todos Espero que les haya gustado El video Cualquier consejo Que me den Si han jugado Este mapa O algo O saben O saben Que se puede hacer Con el ladrillo Por favor Díganme Un saludo a todos Y Chau Un saludo a todos Un saludo a todos